Hola, soy Nacho Asensio, asesor técnico docente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, y en este vídeo te vamos a proponer algunas actividades que te permitirán profundizar en los contenidos de la unidad 2, que es la competencia digital. Con la primera actividad queremos que realices un análisis de las principales características de las cinco áreas en las que se organiza el marco común de competencia digital docente. Para ello, te facilitaremos recursos que te permitirán acceder a algunas aplicaciones que son funcionales para desarrollar esta actividad. La siguiente actividad que te proponemos tiene como objetivo el estudio de los descriptores de las 21 competencias del marco común, los cuales sirven para concretar a través de sencillos indicadores competenciales cuál es el nivel digital de los docentes. También que determines la influencia que tiene este nivel en el día a día de nuestras aulas. Para ello, te animamos a la lectura del marco común de la competencia digital docente. Una vez hechas estas actividades, podrás incorporar la información en tu porfolio y compartirla con todos los compañeros a través de los espacios del curso en las redes sociales. Ten en cuenta que en la plataforma tendrás instrucciones específicas sobre cómo desarrollar cada una de ellas. Esperamos que estos rectos sean de utilidad en tu actividad docente.